Vamos a comer muchas frutas y muchas verduras y suficiente cereal. Repitiendo, mucha fruta, mucha verdura y suficiente cereal. Bebe agua pura en abundancia, alrededor de dos litros de agua al día. Vamos a comernos lo que mamá y papá ponen en nuestra mesa. Ellos saben muy bien lo que nutre nuestro cuerpo y lo hacen con mucho amor. Acumular 30 minutos de actividad física al día y una sana alimentación te harán sentir mucho mejor. Muy temprano en la mañana, el desayuno importante es. Me preparo para el día y nutro mi cuerpo bien. Me gusta la comida sana y yo quiero repetir. Me gusta la comida sana y yo quiero repetir. Consume lo menos posible de grasas, aceite, azúcar y sal y menos alimentos de origen animal. Estos alimentos que hoy comeremos nos darán la fuerza necesaria para aprender y jugar. Yo sé que es muy difícil, pero juntos lo lograremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!